Hola Gustavo, muy buenas noches. La verdad que sí, que hace minutos con todas las cámaras empresarias, Unión Industrial, la Cámara Textil, la DIMRA, con Inagro, pusimos en marcha un programa muy muy fuerte de reducción de impuestos para las pymes. Básicamente le damos la oportunidad a las pymes de descontar parte del impuesto a los débitos y los créditos a cuenta de aportes y contribuciones, el 30% de impuesto al cheque, como lo conocemos comúnmente, se puede aplicar al 15% de aportes y contribuciones para seguir generando empleo. Esto impacta en 330.000 pymes de la Argentina. Pusimos en marcha además un programa pymesportadora, 19.000 millones de pesos de aporte no reembolsable a las pymes que aumenten las exportaciones, básicamente porque el valor tonelada de cada exportación pymes es 2.100 dólares la tonelada y Argentina exporta en promedio 500 dólares la tonelada y obviamente eso demuestra que nuestras pymes exportan con valor agregado y tenemos que promoverlo en este momento en el que la sequía destruyó gran parte de las cuentas de las exportaciones argentinas y también de la recaudación de impuestos de la Argentina y necesitamos fortalecer y robustecer nuestras reservas, pero también seguir promoviendo actividad y empleo. Venimos de 33 meses de generación de empleo, eso tiene que continuar porque el mercado interno es uno de los grandes motores de nuestra economía, porque las pymes generan casi el 71% del empleo en la Argentina y entonces darles la oportunidad de aplicar parte del impuesto al cheque a aportes y contribuciones, darles la oportunidad de que no se les apliquen lo que son las retenciones de IVA y las percepciones de IVA que muchas veces le complican las cuentas y le complican el mensual a nuestras pymes, darles la oportunidad a nuestras pymes de que además tengan acceso a crédito a tasa cero y sin devolución para exportar, 19 mil millones de pesos, me parece que es importante y además le agregamos un programa de crédito a todo lo que es economía del conocimiento, porque Gustavo, uno de los grandes sectores exportadores de la Argentina es el talento de nuestra gente, es precisamente el sector de la creatividad, del talento, del software, de la industria de los videojuegos que nos está generando un montón de mano de obra. Que está creo tercero, ¿no? A nivel de exportaciones. Que genera también divisa. Creo que está tercero. Está cuarto. Cuarto. Cuarto, cuarto, cuarto. Y compite además con el otro gran motor de nuestras exportaciones sin chimenea, como es la economía del conocimiento, que es el turismo, que obviamente en este momento que está generando un nivel de visitas récord, nos ayuda para transitar un nivel de dificultad que producto del ancla que representa el acuerdo con el fondo, producto de la caída de producto que nos generó la pandemia, producto de la guerra que nos costó más de 5 mil millones de dólares, y agravado enormemente por una sequía que nos costó 25 mil millones de dólares este año, necesita de que hagamos el esfuerzo de encontrar otros vehículos de exportación que fortalezcan nuestras reservas. Porque además, a ver, Sergio, yo recién lo decía en la presentación, ¿no? Esto es presente y futuro. Digo, usted no necesita salir a prometer nada, lo está haciendo en la gestión. Estas pymes, que el Macrimo había quebrado 25 mil, muchas, todos los días en la radio, a la mañana ponemos un ejemplo, ¿cómo están exportando además al mundo, llevando nuestros productos? Digo, un incentivo más que le da al gobierno, esto es proyectar. 13.650 millones de dólares de exportaciones, Gustavo. Eso, de alguna manera, lo que nos demuestra es que cuando tienen la oportunidad y cuando los ayudamos, los empresarios argentinos se animan a buscar nichos de negocios al mundo, se animan a buscar variantes que nos permitan que en el trabajo de los argentinos se venda en el mundo, que es lo que va a ser nuestra economía fuerte. Nosotros tenemos que tener un programa muy audaz, muy contundente en materia exportadora, con reforma también de la ley de servicio exterior, premiando a los embajadores que aumenten los volúmenes de exportación, con simplificación de impuestos para las pymes exportadoras, con disminución de impuestos para las exportaciones, porque de alguna manera eso nos va a permitir juntar los dólares para sacarnos de una vez el ancla que nos dejó el gobierno anterior, que es el acuerdo con el FMI. Que no es cháchara, Sergio, porque esto además hace poco, creo que hace dos viernes atrás, el propio presidente de la Unión Industrial Argentina le llevó a usted, no eran datos de la INDEC, eran de la GUIA, los datos del crecimiento industrial en la Argentina, de la capacidad instalada. Digo, a ver, esto no es cháchara, esto es realidad concreta que los argentinos por hoy hay que valorar. No, la verdad es que el nivel de crecimiento en los sectores industriales, muy traccionados además por dos sectores, vaca muerte y litio, pero que de alguna manera impactan en toda la cadena de valor, están de alguna manera frenando, conteniendo la enorme caída que representa la sequía en los números de la Argentina. Yo a veces veo que por ahí se soslaya o se deja de lado el impacto de la sequía, pero es como que en la casa de cualquier argentino, de un día para el otro le hubiesen sacado el 25% de lo que iba a ganar, con lo cual, digamos, eso obliga a tener muy ordenadas las cuentas, a tratar de, digamos, que ese orden no impacte en las cuestiones centrales. Hoy estuvimos entregando la jubilación 100.000 por moratoria, con Fernanda Raberta y con Madra en Quilmes, y obviamente eso es darle a muchos de nuestros jubilados y jubiladas que no tenían el derecho a jubilarse, la oportunidad de jubilarse. Uno de los que recibió la jubilación, que era el 99.998, porque fue dos antes del caso 100.000, me decía, yo trabajé en Ultracom, nombró, me nombró la empresa, que todos la conocen, que habrán tenido una aspiradora, una cafetera. ¿Cómo? Claro. Bueno, no me hicieron los aportes, no me podía jubilar, y hoy, gracias a este plan de pagos, que no es que le regalan la jubilación, sino que le dan derecho, es el tercero, tuve la oportunidad de poner en marcha el primero cuando Néstor era presidente y yo era director de ANSES, así que también me movió muchos recuerdos personales de la gente de ANSES, saber el trabajo que hacen. Ahí, voy a contar una pequeña infidencia, esto que usted marca de los jubilados, porque además yo me acuerdo cuando empezó en el ANSES, que estábamos haciendo los programas los sábados de la mañana, usted se venía con la computadorita para dar las jubilaciones, altas, bajas, decía, todo impresionante. No, pero digo... Estabas en Radio del Plata, Gustavo. Así es, los sábados de la mañana, se venía con la computadora, María va a cobrar la jubilación. Pero digo, respecto a esto, y a lo que usted no se olvida de los jubilados, por ahí no es una infidencia, digo, pero cuando me tocó cubrir su gira por Estados Unidos, veía las negociaciones que tenía con el fondo y algunos le cuestionaban que usted había sacado la moratoria previsional y dice, pero ¿cómo? Si el fondo decía que no. Y usted dijo, bueno, primero está nuestro jubilado, después lo del fondo. Es que en realidad yo creo que gran parte de la herencia que representa el acuerdo con el fondo es una pérdida de soberanía. Cuando yo planteo, paguemos ley, saquémoslo, que es lo que hizo en algún momento Néstor en el 2005 con Lula, lo planteo desde la idea de que un país en vías de desarrollo como la Argentina lo que necesita centralmente es que nuestro propio proyecto de desarrollo lo definamos nosotros y no que esté atado a una tablita de Excel que define algún burócrata. Fíjese, Gustavo, que en el año 2019, primer paso del acuerdo de Macri con el fondo, cae la inversión pública. En la Argentina cae a 0,4. Hoy se mantienen unos 7. Parte de la discusión es sostener el nivel de inversión pública. ¿Qué significa sostener el nivel de inversión pública? Porque pareciera que es un nombre y un número, pero significa poder hacer los polideportivos que estuvimos inaugurando estos días, poder seguir adelante para conectar a 1.600.000 personas al agua y las cloacas, poder seguir adelante con obras que separaron, como el río subterráneo sur o como, digamos, el acueducto que conecta todo el sur del Gran Buenos Aires. El mismo gasoducto. O la planta de tratamiento de la Ferrer. El mismo gasoducto, ¿no? El gasoducto que fue toda una discusión. El fondo no quería que se haga. Hace poquitos días me reía, claro, hace poquitos días me reía porque escuché a dos economistas que decían, pero en el staff report de marzo y de junio no está puesto el gasoducto. Sí, porque lo pusimos nosotros, porque lo pusimos en una negociación en la que en diciembre nos decían, bueno, ¿por qué no postergan un poco la obra del gasoducto? Y nosotros decíamos, miren, el gasoducto este año son 2.000 millones de dólares menos de importaciones. En el 2024 son 4.400 millones de dólares menos de importaciones. Pero además, porque si no pareciera que es un número, es gas más barato para nuestra energía, con lo cual la luz el año que viene, porque el 60% o el 65% de nuestra matriz energética es térmica, va a influir abaratando el costo de la luz. Es gas para un montón de provincias argentinas donde la gente todavía anda con la garrafa, ¿eh? O sea, es la estufa, es la hornalla, es además dejar de importar gas de Bolivia porque junto con el gasoducto en 15 días estamos poniendo en marcha el reversal del norte. Hace poquito escuché a un candidato de otra fuerza política hablar de los barcos de gas que importamos de Bolivia. No, de Bolivia importamos a través de un gasoducto que ahora le estamos haciendo el reversal, que ahora le estamos haciendo el reversal para exportar, digamos, para abastecer todo el norte argentino, para que Salta pueda tener mayor capacidad industrial, para que tengan parques industriales con energía más barata, para que nuestro litoral, Corrientes, por ejemplo, no tiene gas y es uno de los principales productores de energía de la Argentina. Entonces, lo que necesitamos es que la hornalla del salteño, del jujeño, del tucumano, se prenda con gas de red más barato porque piense usted que el gas de vaca muerta vale para los salteños, para los bonaerenses o para los pampeanos un 25% de lo que vale el gas que importamos de Bolivia. Total. Añelo, Sergio. Añelo que está ahí al lado y no tenía gas natural. ¿No? Bueno, ahí empezamos la obra de red de gas en una cosa que es de reparación y de sentido común. La ciudad que está montada sobre la principal, la segunda reserva mundial de Shell Gas, la ciudad donde viven los que laburan, los que generan, digamos, el gas para todos los argentinos, no tenía gas natural. Exacto. Le pusimos la red de gas. Pero además, Gustavo, me parece central entender que esta planificación de matriz energética para la Argentina le genera para el 24 y 25 a la Argentina un cambio brutal que es que dejamos de ser importadores de energía para pasar a ser exportadores porque además nos abre el mercado de Chile, nos abre el mercado de Brasil, nos abre la oportunidad de combinar acuerdos con Bolivia. Creo que es muy, muy importante y obviamente es de los cambios que quedan. A mí cuando por ahí tomamos deuda con la CAF, porque estamos tomando una deuda de 450 millones de dólares para hacer el reversal, yo lo que digo es las deudas que se transforman en obras, las deudas que se transforman en viviendas, las deudas que se transforman en pavimentos, en agua, en cloaca, de alguna manera, digamos, tienen sentido. Lo increíble es que Argentina hoy esté anclada en su proyecto de desarrollo como país porque alguien tomó deuda para financiar fuga de capitales, ¿no? Y para que, digamos, 425 mil millones de dólares de argentinos hoy estén fuera de la Argentina. Nosotros tenemos una tarea que es la de reconstruir la confianza para que esa gente traiga. Y fíjese que, digamos, nos encontramos o nos enfrentamos con el absurdo de que tenemos el acuerdo con Estados Unidos para que nos informe de quiénes son esos 425 mil millones de dólares y no logramos que en el Congreso nos aprueben la ley que permite que esos argentinos puedan exteriorizar, puedan contarle a la AFIP el origen de esos fondos, dónde los tienen, paguen sus impuestos y eso nos va a permitir, digamos, aliviar la situación de quienes hoy pagan impuestos. Bueno, hoy Gisermo Michel me decía esta mañana, Gisermo, los 700 millones de dólares producto del festival de importaciones que pararon desde que Guillermo llegó y usted al ministerio, ¿no? 700 millones que truchaban, truchaban, ¿no? En base a importaciones para traer contenedores vacíos. Sí, hay otro tema que acabamos de resolver hace un ratito también que es aquellos que exportan y no traen las divisas a la Argentina, pero a su vez importan y nos toman divisas desde el Banco Central. Aquellos que tienen que liquidar y no liquidan no van a recibir acceso al mercado único libre de cambios de aprobación hasta que no estén al día con sus liquidaciones, porque lo que no puede pasar es que haya un abuso frente a la decisión económica de tener competitividad cambiaria para sostener los niveles de producción. Cuando le bajamos impuestos a la PyME, cuando mantenemos competitividad cambiaria, aún resignando reservas, de alguna manera lo hacemos en el marco de entender que la economía argentina no se tiene que parar, que lo peor, digamos, de alguna manera, producto de estos tres grandes siniestros que nos tocó vivir, está pasando, que nos quedan dar los últimos pasos, pero que lo que viene para la Argentina es mucho mejor. Totalmente. Entonces, ¿esto lo acaban de definir? Sí, sí, junto con todas estas medidas de reducción de impuestos a las PyME, de crédito a tasa cero, de crédito para las PyME exportadoras, digamos, sin devoluciones, en realidad no son créditos, son aportes no reembolsables por 19 mil millones de pesos, o sea, premios y castigos. Una sociedad en la que el que genera trabajo, el que exporta, el que genera valor para la Argentina tenga su premio y aquel que se abusa tenga su castigo. Bien. Ministro, buenas noches. En este momento hay un equipo del Ministerio de Economía en Washington negociando con el staff del Fondo Monetario Internacional. ¿En qué situación está esa negociación y qué es lo que usted espera obtener puntualmente de esta negociación con el Fondo? Bueno, lo primero que pretendemos como argentinos es que las decisiones que tomemos tengan que ver con la realidad argentina. Digamos, que nos respeten como equipo económico y como país, sobre todo, en la defensa de valores que tienen que ver con cuidar a nuestros jubilados, con cuidar el nivel de empleo, con cuidar las prestaciones de la seguridad social, la asignación universal, la asignación familiar, con tener niveles de inversión social que protejan a nuestra gente. O sea, no resignar el rol del Estado en términos de equilibrador de las relaciones sociales. Obviamente esto es lo primero. Lo segundo tiene que ver con consolidar un programa o un paquete que nos permita fortalecer reservas, que nos permita seguir manteniendo que ese fortalecimiento y ese orden en las cuentas está muy lastimado, muy lastimado por la sequía. Vuelvo a repetir, 25 mil millones de dólares menos de exportaciones, menos dólares que ingresaron al Banco Central, pero además a eso le tenemos que agregar 6 mil millones de dólares menos de ingreso fiscal. O sea, 6 mil millones de dólares menos de impuestos que ingresaron a las cercas del Estado. A pesar de eso, seguimos invirtiendo en educación y aumentamos las becas Progresar, porque creemos que nuestros pibes tienen que seguir yendo a la universidad y a cuarto y quinto año, y aumentamos la cantidad, 1.700.000 pibes, cuarto o quinto año, terciarios de universidad. A pesar de eso, largamos el programa de créditos para jubilados, 400.000 pesos con tasa subsidiada, 29%. A pesar de eso, 2 billones de pesos, 2.000 millones de millones de pesos en crédito para nuestras pymes, a tasa subsidiada en 45 puntos, porque queremos mantener el nivel de actividad. A pesar de eso, el nivel de inversión pública se mantiene y seguimos inaugurando redes de agua, redes de cloaca, pavimentos, rutas, polideportivos, como hoy en Quilmes, y además seguimos acompañando la inversión en seguridad de varias provincias. La provincia de Buenos Aires es una de ellas, 13.219 millones de pesos que vamos a hacer de aporte para seguir consolidando el reequipamiento de la policía bonaerense, móviles, cámaras, chalecos, antibalas, porque queremos contribuir a que la gente viva mejor, y además una serie de trabajos que después de terminar la PASO vamos a poner en marcha en otras provincias de Argentina, que acordamos con el Ministro de Seguridad, el Ministerio de Economía y otras áreas del Estado que tienen que ver también con garantizar la seguridad, concretamente Rosario. Concretamente vamos a poner en marcha una unidad de trabajo con el tema seguridad, pactada con el gobernador de la provincia, pactada también con el gobierno local, pero con el objetivo de poner coordinados fuerzas de seguridad federal, unidad antilavado, la UIF, para que tengamos no solamente persecución de los que comercializan o venden drogas, sino también que tengamos persecución del dinero, porque la mejor forma de romper los carteles criminales es persiguiendo el dinero, con coordinación con las entidades del sistema financiero y del Banco Central. Y la idea sigue siendo cerrar con el fondo, entonces una programación para todo este año, para todo el 2023, como usted dijo en algún momento, ¿y cree que el desembolso puede llegar antes del receso que tiene el fondo a fin de mes? No me pida que dé detalles porque estamos en plena negociación y estamos en etapa de definición. En las próximas 48 horas vamos a tener definición, buscamos tanto el management del fondo como nosotros tener en las próximas 72 horas o 96 horas un staff level agrimen, que es el mecanismo por el cual se pone en marcha la nueva etapa de relacionamiento entre Argentina, en este caso, porque es el país en programa y el fondo, pero no me pida que dé detalles porque además no puedo, pero en paralelo porque hace a la fortaleza de Argentina en la negociación. Muchas veces yo veo que se ventilan, hoy leía que alguno tuiteó, publicó, Argentina pide la postergación de vencimientos, yo le quiero contar a algunos periodistas que por ahí, digamos, en esto de tratar de adivinar por dónde va la negociación, digamos, por lo menos que miren el estatuto del fondo, porque desde el año 82 que no existe el mecanismo de postergación de vencimientos en el estatuto del fondo, pero bueno, yo creo que eso tiene que ver con que obviamente es muy importante para Argentina estar performing con el fondo, nosotros vamos a estar en un camino de mantenernos en programa y en acuerdo con el fondo, pero lo vamos a hacer defendiendo el interés de la Argentina. Que uno tenga capacidad de diálogo no significa que no deba tener firmeza y tironear lo suficiente para defender el interés de la Argentina. Y yo, digamos, agoto siempre mi capacidad de diálogo y de negociación porque creo que es la forma de trabajar, pero defiendo, digamos, a la hora de sentarme a la mesa aún a dialogar, lo que tiene que ver con mi convicción respecto de cuál es nuestro modelo de desarrollo, cuál es el camino para nuestra patria, respecto de proteger trabajadores, proteger jubilados, proteger nuestras pymes, proteger nuestras prestaciones sociales, como una forma de garantizar el bienestar de nuestra gente más allá de que hay metas macroeconómicas que hacen a la estabilidad del país. Está claro, está claro y aparte se ve, ¿no? Porque no hay ningún plan de ajuste cuando se ponen en marcha todos los días programas. Sergio, ahí me pareció muy importante lo que usted acaba de decir, esta unidad que van a empezar a plantear en la ciudad de Rosario, en forma conjunta, atacando las distintas aristas que tienen el narcotráfico y la inseguridad. Digo, ¿esto puede haber sido un motivo que llevó a la derrota del peronismo en las PASO del domingo pasado? ¿El tema narcotráfico o inseguridad allí? Yo creo que, Gustavo, yo creo que la lucha contra la inseguridad y la lucha contra el narcotráfico debe ser siempre una prioridad, porque el valor vida es el que está en juego. Y nosotros tenemos la obligación de defender la vida de nuestra gente. Quien más sufre la inseguridad es el que menos tiene, el que puede pagar una custodia, el que vive con seguridad privada o el que tiene algún mecanismo de protección adicional, no sufre tanto la inseguridad como la sufre el laburante al que lo roban en la parada de colectivo y por eso es importante la inversión en el programa Parada Segura, seguir ampliándolo y de alguna manera la gente que viaja en colectivo y por eso anteayer largamos el 9-11 Federal asociado a la SUBE para que cada colectivo tenga un botón de pánico que conecte directamente al 9-11 Federal y por eso es importante agregar el sistema de biovigilancia porque la prevención en la lucha contra la inseguridad es fundamental. Lo digo además con mucho respeto, pero me siento con algún grado de autoridad porque todo el periodo que fui intendente bajé 92% el delito. Y Tigre terminó siendo, a partir del trabajo que hicimos, con experiencias internacionales y con desarrollos locales, terminó siendo un modelo para muchas ciudades de nuestro país y también para ciudades del exterior y me permitió además trabajar con otras ciudades del exterior explicando y desarrollando el modelo. Que hoy los trenes tengan sistema de biovigilancia en las estaciones, que hoy los trenes tengan el sistema de botón de pánico en los andenes, que tengan además cámaras de seguridad dentro de cada uno de los vagones. No es solamente tener un sistema de cuidado, es que por ejemplo la mujer que es víctima de un abuso, de un acoso, tenga la posibilidad de denunciar y de protegerse y de tener un sistema que la cuida. Está bien, está bueno este tema porque... Cuando hablamos de... No, digo, el tema de inseguridad, como usted lo está planteando, vio que siempre a veces los sectores progresistas o los sectores nacionales populares le tienen prejuicio, miedo, usted lo va a encarar porque es uno de los temas que hoy están en la demanda. No, pero yo creo que cuidar a nuestra gente no puede tener un prejuicio ideológico, cuidar a nuestra gente tiene que tener en todo caso una valoración objetiva y vuelvo a repetir, los sectores que nosotros tenemos la obligación de cuidar más desde el Estado porque son los que más necesitan de nosotros, son los que más sufren la inseguridad. Y ahí hay otra cosa que hay que poner sobre la mesa, porque por ejemplo subimos los salarios de las fuerzas de seguridad, los reequipamos, subimos, igualamos la policía de la provincia de Buenos Aires con las fuerzas federales, por primera vez en la historia. En la provincia se compraron 5.000 móviles, se dotó de cámaras a un montón de municipios, estamos además con este programa de botones de pánico. Ahora hay un tema en el que hay otra cara de la lucha contra la inseguridad que es el rol de la justicia, porque si la policía detiene y detiene, pero la justicia libera y libera, el resultado para la gente es que convive con la impunidad del delincuente. Y entonces es muy importante que al esfuerzo que hacen muchos intendentes, que al esfuerzo que hace el gobierno de la provincia o muchos gobiernos provinciales, porque es un esfuerzo que yo le puedo decir que veo en gobiernos provinciales hasta de otros colores políticos también, tiene que venir acompañado de un esfuerzo físico y poner la cara de jueces y fiscales a la hora de rendir cuentas frente a la gente. Total. Sergio, lo seguí ayer y hoy en los discursos que tuvo en Paraná y hoy en Quilmes y me pareció muy bien hacia dónde apuntó, porque le hablan a la gente, pero dijo, le habló a los defraudados, a los que están desilusionados, yo utilizo mucho el término, algunos se enojan, los que pucherean y no fueron a votar en el 20 a 21 siendo peronistas o siendo militantes. Digo, ahí hay un mensaje directo de usted hacia esos sectores desilusionados. Claro, Gustavo, es que nosotros generamos en el 2019 mucha esperanza, hubo cosas que pudimos lograr y otras que no, y entonces lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a aquel que en el 2019 o en el 2021 nos votó con esperanza y siente que lo desilusionamos, pedirle disculpas, contarle qué vamos a hacer para adelante, contarles por qué no pudimos hasta acá, pero es clave que tengamos la capacidad de saber pedir perdón si nos equivocamos como espacio político, como gobierno, ahora también de contarles que nos animamos a encarar un recambio generacional, que nos paramos para adelante con una gran mayoría de dirigentes, candidatos que tenemos 50 años, que expresamos el futuro de la Argentina y un futuro en términos de modelo de desarrollo de país, digamos, con igualdad de oportunidades. Somos los que creemos en la universidad pública y estamos peleando para que el Congreso agregue universidades. Somos los que creemos en un sistema de salud público que esté bien equipado porque no todos tienen prepaga en la Argentina. Y nosotros no queremos, como decían otros, que la gente caiga en el sistema de salud público. Queremos que vaya al centro de salud de su barrio, al hospital y tenga todo el equipamiento que tiene que tener de calidad porque está en juego su vida y somos los que creemos en promover el ingreso de los hijos de los laburantes a la universidad y por eso 1.700.000 becas, que algunos llaman subsidio, gasto, ni siquiera se ponen de acuerdo porque por estas horas se están peleando porque lo que no pueden dimensionar entre unos y otros es cuál es el tamaño del ajuste que tienen que hacer, cuánto es el nivel de represión. Nosotros, al contrario, creemos en la Argentina de la esperanza, en la Argentina de la movilidad social ascendente, creemos en el futuro de nuestro país porque además tiene con qué, mire Gustavo, yo le voy a contar algo, si hay algo que me dio sobre todo esta tarea de ministro es la oportunidad de ver cómo nos mira el mundo y qué valora y qué espera el mundo de nosotros y cuántas oportunidades hay para la Argentina en la etapa que viene. En el 2024 Argentina no solamente va a ser superhabitario y va a tener saldo en su cuenta comercial positivo por exportaciones de energía, por lo que representa, digamos, todo el complejo hidrocarburífero no solamente vaca muerta, sino vaca muerta, lo que va a representar Fénix en Tierra del Fuego, lo que representa la aparición en Santa Cruz de un nuevo vaca muerta que es un tercio del tamaño de vaca muerta y entonces decir, che, Argentina es uno de los grandes jugadores mundiales en el proceso de transición energética, ahora, todo eso lo tenemos que llevar a que sea gas barato para que nuestras pymes produzcan competitivamente, a que, digamos, la gente pague menos servicios, o sea, primero nuestro recurso distribuido entre nuestra gente y después exportado. Pero lo mismo nos pasa con los sectores mineros, lo mismo nos pasa con varios sectores industriales, lo mismo nos pasa cuando nos miran las bellezas naturales y los sectores turísticos y el turismo hoy en la Argentina ha generado 480 mil, o está generando o está sosteniendo 480 mil empleos entre turismo y gastronomía y además nos permite aumentar las frecuencias y los volúmenes y la facturación de aerolíneas y entonces aerolíneas que en la época de los que administran bien perdía 300 millones de dólares por año, este año no necesitó asistencia del Tesoro y solamente usó parte de la plata que no le dimos el año pasado. Creo que hay mucho por delante muy bueno si tenemos la capacidad de terminar, de superar la dificultad que representa el ancla del fondo, que representó de alguna manera como extraordinario la sequía y que nos obliga también en ese sentido a pedirle a ese votante que se desilusionó a pedirle las disculpas del caso, a decirle, che, en esto fallamos, en esto nos equivocamos, en esto nos faltó y en esto no pudimos. Porque de alguna manera también hay otra cosa en juego, que es que vayan a votar. Y le voy a decir por qué, Gustavo, porque cuando el enojado no vota, el que decide por él es otro. Exacto. Y además está dejando la posibilidad de que los que no han castigado, como pasó en el 2021, tengan oportunidad de seguir adelante con sus planes de ajuste, ¿no? Es muy importante valorar este voto. Fíjese lo que pasó, digamos, lo que por ejemplo pasó, hablamos de universidades públicas, la pérdida de mayoría en el Congreso nos impidió tener más universidades públicas en la Argentina y cuando miramos la universidad de Florencio Varela, la Jauretche o la universidad de José C. Paz, 80% de los alumnos son primera generación de universitarios. Total, sí, sí, impresionante. Son hijos de laburantes que por primera vez van a la universidad. Ese es el país que tenemos que promover nosotros. Total. Ministro, le pregunto, recién hablaba de algunas medidas contra el narcotráfico en Rosario, le tengo que preguntar por las elecciones, no solamente hubo en Rosario, sino también en Santa Fe. ¿Qué evaluación le dejó a usted? Hubo una dura derrota del peronismo, pero también una interna muy fuerte, muy dura, muy violenta, de Juntos por el Cambio, que se tiraron justamente con el narcotráfico. Si esa interna también pudo hacer atractivo a un votante de llevar el voto Juntos por el Cambio. Bueno, a ver, yo primero creo que uno puede tener debate electoral, debate programático, discusión de ideas. Lo que creo es que cuando una coalición pretende ser gobierno tiene que mostrar un mínimo grado de homogeneidad. Porque si no le genera incertidumbre a la gente a la hora de pensar en gobernar. O sea, ¿cómo van a convivir en un mismo gobierno los que se acusan de 20.000 cosas tres meses antes de, digamos, tener la responsabilidad de gobernar? Es raro. Eso por un lado. Por otro lado, respecto de la elección en Santa Fe, yo creo que las primarias, digamos, tienen particularidades que es que a veces se dan más competitivas o menos competitivas. Pero yo particularmente, si ustedes vieron, nunca voy los domingos de elección, ni cuando ganamos ni cuando perdemos, a las provincias. Porque yo soy muy respetuoso del federalismo. Y eso de andar vistiéndose con plumaje ajeno es raro, porque yo creo que si ganó Infran, ganó Infran. En todo caso, Massa lo puede llamar, saludarlo, felicitarlo. Y si ganó Manzur, ganó Manzur o Jaldo. Y me alegra y sé que de alguna manera es muy importante para los tucumanos y más con el grado de contundencia que ganaron. Ahora, uno tiene que después mostrar que está dispuesto a trabajar con ese ganador. Pero de ahí a pretender nacionalizar las elecciones provinciales, yo por lo menos lo evalúo como un error y lo digo además con la experiencia del 2015, que me enseñó mucho, yo aprendí en el 2015 mucho de mis aciertos y de mis errores. Y creo que de alguna manera eso me dejó una enseñanza, una estela respecto de cómo mirar las elecciones provinciales. En la Argentina, en las provincias, quienes viven en las provincias no pretenden que los que somos de otro lugar nos pretendamos inmiscuir en sus decisiones. Porque de alguna manera eso genera la reacción contraria. Yo creo que al revés, que tenemos que ser súper respetuosos del federalismo, en todo caso hacer la evaluación de participación. Me preocupó el bajo nivel de participación en la elección santafesina, que combinado con el voto en blanco, digamos, de alguna manera desmenuza que menos de la mitad de los santafesinos, o casi la mitad de los santafesinos, nada más decidieron el futuro, digamos, por lo menos en la primaria. Y creo que ahí hay un trabajo para hacer. Creo que es importante, vote por quien vote, a la gente pedirle que vaya a votar, porque la primaria no es simplemente una gran encuesta como la tratan de plantear algunos. Es la definición, o es el primer paso de la definición del rumbo que toma el país. Y hay dos caminos. Un camino que es volver para atrás y otro camino que es ir para adelante. Para adelante está más universidad pública, para adelante está la defensa del sistema jubilatorio, para adelante está la soberanía definitiva pagándole al fondo y sacándolo de la Argentina, para adelante está la defensa de la PYME y un proyecto de desarrollo industrial de la Argentina, aprovechando nuestros recursos naturales y poniéndole valor agregado. Para adelante está, de alguna manera, la idea de que este es un país que puede ser un gran país y que depende de que tengamos la capacidad de unirnos. Para atrás está la idea del ajuste, la idea de la violencia, la idea de la represión, la idea de la división de los argentinos, la idea de la descalificación del otro. Ese no es el camino que nosotros elegimos, nosotros vamos para adelante. Y le pregunto si para adelante, después, el 14 de junio, también está usted como Ministro de Economía, porque se habló mucho de qué pasa después de las elecciones y va a seguir siendo Ministro de Economía, va a seguir con este rol. Bueno, la verdad es que no le voy a contar una cosa por otra a Rosario, le puedo asegurar que estos días son desgastantes, porque para mí es importante ver cómo viene la recaudación, para mí es importante ver cómo viene el nivel de empleo, para mí es importante ver, digamos, cómo abren y cierran los mercados, porque hacen a la estabilidad de la economía argentina. Para mí todo eso es muy importante en el día a día, ver cuáles son los impuestos que podemos bajar, cuáles son las mejoras de ingresos que podemos hacer. Todo eso es mi día a día de todos los días, la negociación con el fondo, la negociación bilateral con algunos países, digamos, el tema de comercio exterior enfocado en yuanes, y la aparición o la posibilidad de que los argentinos puedan abrir cuentan yuanes, todo eso es mi día a día. Ahora, en el día a día ahora me apareció además la tarea de invitar a los argentinos a soñar que, digamos, se está terminando una etapa de vacas flacas para la Argentina y viene una etapa de vacas gordas, como dice de alguna manera el mandato o la historia bíblica, y yo creo que es muy importante que tengamos la capacidad de hacer las dos cosas. En la medida que pueda hacer las dos cosas, lo voy a hacer, lo hago con gusto, es un poco cansador, no le voy a negar, pero también es cierto que lo hago con alegría y con responsabilidad. Nunca en mi vida rehusé a los desafíos, nunca. Cuando apareció esto del Ministerio de Economía, me decían muchos no te metas, esperala, estás en el Congreso, estás cómodo, hay ruido, hablan de asamblea, nos querían meter la idea de helicóptero, la crisis se planteaba como terminal. Yo la verdad es que siento que cuando uno asume responsabilidades por el país, responsabilidades públicas, las tiene que encarar con determinación. Yo me puedo equivocar o puedo acertar porque soy un ser humano, pero no tenga dudas, Rosario, de que a la hora de enfrentar desafíos, yo siempre voy al frente, pongo lo mejor de mí, soy de esos jugadores que cuando los equipos van perdiendo, pide la pelota, no se esconde en la cancha, porque de alguna manera creo que parte de lo que se discute para adelante también es qué tipo de liderazgo quiere la Argentina. Una cosa es gritar y amenazar, y otra cosa es dialogar, pero ser firme en la determinación y el camino y el rumbo que tiene que tener la Argentina. Ahora, frente a aquellos, Sergio, que muchos pedían el programa, el programa, digo, me parece que está a la vista, se puede resumir, de todo lo que estamos hablando casi una hora, ha ido definiendo con hechos concretos lo que está ocurriendo. Se podría definir como unidad, una unidad que se ha logrado porque usted ha ido a buscar a todos y a todos les ha dado una importancia en el equipo, en el proyecto y gestión, que es lo que está haciendo. Yo creo que la unidad es importante porque de alguna manera lo que refleja es el valor de la cohesión frente a una situación crítica. Y que si hay algo que tiene harta la sociedad argentina es la pelea de los políticos. Yo creo que nuestra unidad tiene que ser para resolver problemas. Hay muchos que los vamos a poder resolver y otros que a lo mejor inicialmente no podemos. Pero lo que tenemos que tener es cohesión y determinación para resolver los problemas que tienen los argentinos. Si otros se quieren pelear, disputar con eslogans, si los quieren descalificar, si usan campañas sucias, digamos, todo lo que es eso de mensajería por WhatsApp, todas esas cosas, bueno, allá ellos. Nuestro camino tiene que ser la defensa del trabajo, la defensa de la educación pública, la defensa de nuestros jubilados, la defensa del Estado a la hora de equilibrar, regular las relaciones sociales, pero también pensar un modelo de desarrollo para la Argentina, la defensa de nuestra patria, no como palabra, sino como concepto, como lugar que nos incluye a todos. Total. Como el lugar donde el empresario, la pyme, la industria y el campo tienen su lugar para desarrollarse. Total. Y le pregunto, Sergio, a ver, este tema, usted, a ver, padre de familia, una familia donde se debate mucho de política, se discute de política, desde hace tiempo, tiene dos hijos adolescentes, sus hijos tendrán muchos amigos que tal vez dirán, o siguen esta idea de Javier Milei, que porque les vende un discurso de, sí, dolarización en la economía, van a estar fantásticos. ¿Qué opina de estas propuestas de campaña, por ejemplo, de Javier Milei, hoy en la Argentina? Seguido por muchos jóvenes, ¿no? Bueno, a ver, primero lo familiar, ¿no? Yo tengo una familia particular, porque Malena, digamos, tuvo una tarea enorme, en Aiza, conectó un millón seiscientas mil personas a las cloacas, un millón y media de personas más, de las que había en la red al agua, y además pagó una deuda que, ni Ricardo Uvieto, ni yo, ni el actual intendente de Tigre, pudimos pagar, que era que Tigre fuera cien por cien agua y cloacas. La verdad es que en eso me saco el sombrero, y la reconozco enormemente, porque ella se lo propuso y lo logró, y Uvieto, que fue un gran intendente, yo que pude hacer muchas cosas, y el actual intendente tampoco esa deuda la pudimos pagar. Así que, con eso me saco el sombrero con Malena, que es una militante, y bueno, y hace su trabajo. Pero, los chicos, obviamente, lo viven, lo viven distinto, ¿no? porque lo viven asociado a grupos, digamos, etarios, que de alguna manera escuchan este mensaje. Sobre todo, Mildi no tanto, porque estudia ciencia política, en la Universidad de San Martín, y entonces, está como un poco más, eh, preparada para los diferentes mensajes políticos, pero Tomás, que es más chico, está en otra cosa, se dedica al fútbol, trabaja para, para un club del exterior de la Argentina, y tiene una convivencia más vinculada a la cuestión, digamos, del ámbito de los jóvenes que miran, de alguna manera con simpatía, yo creo que no las ideas, porque cuando yo les explico, cuánto les va a costar, tener Netflix en dólares, cuánto les va a costar, poder acceder al salto, o a los premios de los, de los videojuegos, en este mundo de los gamers, del que ellos forman parte, o cuánto les va a costar la universidad, que no va a ser más gratuita, los chicos reaccionan, me parece que lo que nos falta ahí, es un poco de hacer docencia, y decirles, miren, en esta discusión de dos países, digamos, los que quieren volver para atrás, quieren volver a una etapa, en la cual la universidad es paga, los hospitales con un bono, con un cheque, o, digamos, de alguna manera, creen que la jubilación es gasto, o creen que, y explicarles, creo que hay que hacer docencia, creo que eso nos falta, y además creo que en todo caso, lo que hay es un atractivo, por un personaje, que despeinado, y gritando, en este enojo que hay con la política, que lo tenemos que asumir, porque si no lo asumimos, digamos, juntos por el cambio, nos genera esperanza, básicamente porque viene de un fracaso estrepitoso, y de terminar, digamos, en el Fondo Monetario Internacional, y defaulteando la deuda en pesos, que es más o menos como que usted, tenga que ejecutar un pagaré de su mujer, para que entendamos lo que significó el reperfilamiento, que era el nombre coqueto, que le encontró el ex ministro, al default de la deuda en pesos, pero de alguna manera, me parece que hay que tratar de contarles que hay dos países, uno que les va a permitir ir a la universidad, tener acceso a determinadas prestaciones, con un nivel de ayuda del Estado, yo les digo a los chicos, miren chicos, ustedes tienen la SUBE, el boleto del colectivo les vale 60 para ir a la facu, si no estuviera el Estado, les costaría 500 mangos, esa es la diferencia entre lo que plantean los que dicen, hay que ajustar y sacar todos los subsidios, es en el bolsillo de la gente, es en la hornalla, es en el viaje en bondi, es en no tener el pavimento en la cuadra de tu casa, porque dicen que hay que privatizar, que el Estado no tiene que hacer más obras, me parece que hay que planteárselo en su vida cotidiana, en los casos concretos, y los chicos entienden, porque no son, te diría que al contrario, estamos viviendo una época en la que la revolución de la tecnología y el conocimiento, hace que nuestros pibes lideren las manadas, como se dice habitualmente. Una de las cuestiones que por ahí llama la atención del discurso de Milley, en su momento dijo que, él dejaría de comerciar con China, por ejemplo, porque es un país que no es democrático, sobre usted muchas veces se dice que tiene vínculos importantes con dirigentes políticos de los Estados Unidos, pero también, usted es el ministro que le pagó al Fondo Monetario Internacional por primera vez con Juanes. ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre la política exterior y el lugar que Argentina debería ocupar en un momento tan complejo como el que está atravesando el mundo? Argentina es un país muy fuerte, con recursos que el mundo necesita, y tiene que hacerse valer en el multilateralismo. Yo tengo excelente relación con un montón de funcionarios de la actual administración, del gobierno de Estados Unidos, así como también tengo excelente relación con un montón de funcionarios de la actual administración del gobierno chino, en el 2016 o 17, no me acuerdo, fui invitado por el Partido Comunista durante 10 días a China como parte de un acuerdo entre el Frente Renovador y el Partido Comunista Chino. O sea, creo que lo que hay que tener es la capacidad de entender que el mundo multipolar nos obliga a pararnos sobre nuestra bandera, a defender nuestros recursos, y hacerlos valer en cada negociación. Eso es ser patriota. Ser patriota es saber qué le vendemos a cada uno en el mundo para que Argentina tenga más y los argentinos vivan mejor. No decir con Juan sí, con Pedro no. En todo caso, después el mundo tiene un sistema de sanciones. Digo, por poner un ejemplo, hoy con el presidente de Narza tomamos la decisión frente a sanciones internacionales que rigen para determinadas empresas rusas de bloquear el ingreso de un barco de GNL porque tenía origen ruso. Digamos, y entonces en Arza bloqueó esa entrega porque además viola el contrato porque es una compañía con sanciones. Ahora, eso, digamos, tiene que ver con respetar el marco internacional, defender nuestra soberanía, pero salir de la lógica o de la idea de que si uno va de un lado o del otro tiene que ir en condición de disminuido. Si Argentina es un gran país, es el octavo país del mundo, es la segunda reserva mundial de shale gas, es la cuarta reserva mundial de shale oil, es el número uno en el triángulo del litio junto con Bolivia y Chile, es el productor junto con Brasil y Paraguay del 25% de las proteínas que consume el mundo. O sea, ¿por qué tenemos que ir disminuidos a la mesa de los países? En todo caso, lo que tenemos que hacer es ordenarnos internamente y generar una mesa para resolver lo que son problemas macro. El otro día, Cristina decía, bueno, terminada la elección, toda la política se va a tener que sentar a ver qué hacemos con el fondo, qué hacemos con los 425 mil millones de dólares de argentinos que están fuera de la Argentina y que de alguna manera son un PBI y nosotros peleamos porque perdimos 25 mil millones de dólares de la sequía, pero tenemos 425 mil millones de dólares afuera y en el Congreso no nos dan la posibilidad de aprobar el blanqueo que nos pide el gobierno de Estados Unidos para acelerar el proceso del acuerdo que firmamos por el intercambio de información y eso le quita recursos al Estado y le quita dólares al Banco Central. Esas son las cosas que tenemos que discutir. Yo creo que parte del desafío de esta campaña es elevar el nivel porque además elevando el nivel lo que se va a ver es quién está preparado para ser presidente y quién no. Discutiendo sobre cuáles son los vectores de desarrollo, discutiendo sobre cómo mantenemos el empleo, discutiendo cómo protegemos nuestro sistema jubilatorio en un mundo en el que el pacto intergeneracional se ha fracturado porque hay un cambio en el mercado de trabajo y la lógica bismarckiana que hizo nacer al sistema de seguridad social digamos ha cambiado cómo generamos los nuevos desafíos de que hay más tiempo para el ocio y cómo lo combinamos eso con el mercado de trabajo en un mundo que discute la cantidad de horas del mercado de trabajo en un mundo que discute el crecimiento en el producto bruto de la industria de entretenimiento que a Argentina le viene muy bien porque es desarrolladora de gamer porque tiene digamos Calafate, Cataratas Bariloche, Mar del Plata y puedo Salta, Cafayate todo lo que es La Puna y puedo seguir nombrando todo lo que es digamos la ruta del vino y puedo seguir nombrando los grandes lugares para vender en este mundo donde la industria del esparcimiento ocupa lugar servicios argentinos y trabajo argentino yo creo que ese es el país digamos que tenemos que discutir después si alguno quiere discutir bajezas nosotros no tenemos que entrar en esa discusión porque eso es entretenimiento total no pueden justificar digamos o no tienen idea de hacia donde quieren llevar el país van a tratar de atacar de arañar de gritar de descalificar nuestro camino nosotros y esto es buenísimo el futuro de la Argentina es buenísimo porque en esta hora y 10, 15 minutos no hemos hablado de nombre propio idea gestión de cosas concretas que hoy cualquier argentino mensaje para el desilusionado lo último para cerrar la primera visita que usted hizo como candidato fue en San Martín su pago chico digamos ¿no? creo que era un colegio agustiniano pero digo el valor de que sus padres son inmigrantes ¿no? laburantes digo usted no se olvida de eso de donde viene ¿no? no yo nací mis viejos los dos son danos mi vieja del norte de Italia y mi viejo del sur uno siciliano y otro triestino lo primero que le dice cualquier italiano Gustavo es solo Argentina podía juntar el norte y el sur de Italia para los que conocen la tradición italiana es como juntar capuletos y montesos mi viejo llegó a un cuarto grado y digamos arrancó de albañil y después tuvo su empresita con sus hermanos con su papá y después digamos fue creciendo y como a la Argentina tuvo momentos en los que le fue bien y momentos en los que le fue mal y hubo momentos en los que yo digamos tenía la Navidad con la mejor bicicleta que me podía regalar mi viejo y había momentos en que a lo mejor tenía digamos más restringida las posibilidades de acceder a algunas cosas más allá de que típico hogar de clase media de la Argentina mi vieja además digamos mira la política con mucha con mucha desconfianza porque además ella digamos soy su hijo y entonces cuando ve a alguien que dice una cosa o la otra digamos lo pone mal ahora yo tengo claro digamos quién soy de dónde vengo tengo claro cuál es mi responsabilidad le voy a contar algo que es muy de la intimidad familiar el domingo anterior a a el cierre de el sábado el cierre de listas comimos en familia mis viejos soy muy familiar viven mis viejos los chicos a veces viven mis suegros a veces moria inclusive lo que debe ser con moria presente y en la charla estaba moria es una capa es una genia es una genia porque moria también es una mina de la calle total por eso que pasaron que pasaron todas y que de alguna manera representa digamos el valor del sentimiento de la mayoría de los argentinos del sentido común que te vaya bien y que te vaya mal y entonces estábamos charlando de bueno como se definía esto de si había paso no había paso que si yo iba a ser candidato no mi vieja obviamente me decía vos me prometiste yo le había dado mi palabra a mi vieja y a mis hijos que lo del ministerio de economía que ellos no querían que lo hiciera era lo último que que hacía y y bueno de alguna manera y mi viejo que tiene 86 pirulos estábamos todos callados y en una cosa casi emocionante porque me lo planteó desde vivir a la Argentina como su patria no digamos a Italia como su patria sino digamos vino a los 11 años y me golpeaba la mesa y me decía y ustedes tienen que pelear por por la patria que quieren en una cosa que además me llamó la atención porque él nunca se involucraba pero sí obviamente mi hermana que tampoco hace nada de política y digamos de alguna manera la mira con temor y que se yo me decía no 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 te metas en otra pelea en tu vida que se yo pero yo creo que vale la pena vale la pena porque vale la pena de alguna manera tenemos que garantizar tenemos que garantizar el futuro de total Tomás exacto Tomás mi hijo tiene 18 años tenemos que garantizar el futuro de nuestros Tomases y eso es dejarles un país que tenga un modelo de desarrollo que tenga movilidad social ascendente que no importa si nacés en una casa en la que no hay porque papá está sin trabajo o en la que hay un montón vas a la universidad te generas tus oportunidades y todos tienen igualdad de oportunidades para competir en la línea de largada y en eso la educación Gustavo es muy importante y por eso nuestra defensa de la educación pública y gratuita y de calidad y con los pibes conectados con estuolas con internet porque además tenemos que poner en marcha un plan de alfabetización para que los pibes mejoren en su capacidad de lectura y tenemos que ampliar la cantidad de universidades públicas yo escuché a algunos dirigentes de otras fuerzas políticas decir que en Argentina había muchas universidades les quiero pedir que comparen con México y Brasil no les pido que comparen con Estados Unidos y que vean la cantidad de universidades públicas de Brasil y de México versus de Argentina todavía nos falta un enorme camino por recorrer y la universidad cuando está descentralizada además es arraigo en los pueblos totalmente Sergio fantástico hablamos de proyectos de presente de futuro gestión unidad la verdad que de todo impecable sin nombres propios como debe ser el presente y el futuro de Argentina no hay que tirarlo por la borda y hay que apostar gracias y bueno vamos a seguir en esta línea muchas gracias a usted abrazo enorme por favor abrazo enorme gracias